Los saludos del Auditorio Centro Cultural Luz y Tejada en la ciudad de Pereira y aquí precisamente inician los importantes eventos que estará realizando la Fundación Internacional María Luisa de Moreno y es que más de 500 familias estarán beneficiando mediante el programa Jornadas de Apoyo aquí en el departamento de Rizaralda. Acompáñenos. La Fundación Internacional María Luisa de Moreno realizó en los diferentes municipios de Rizaralda y Valle del Cauca una gran jornada de entrega de mercados donde la familia y los valores fueron los invitados especiales. En Pereira, 160 beneficiarios disfrutaron de una tarde muy alegre acompañada de sorpresas y muchas enseñanzas. El día de hoy venimos desarrollando el evento de la familia gracias a la doctora María Luisa Piraquide que es quien nos inspira a realizar este tipo de eventos importantes, resaltar los valores en la familia como lo es la generosidad, como es la comunicación asertiva para entonces tener una mejor convivencia en nuestro entorno familiar. Bueno, yo he recibido el beneficio de un mercado y también el aprendizaje de la unión familiar y la comunicación asertiva. Hace muy bonito el taller, muy educativo, para formar la familia, se aprende el amor en familia, en la comunicación, en la honestidad. En dos quebradas fueron 117 familias que se beneficiaron donde la alegría estuvo presente en cada uno de los asistentes que disfrutaron de todas las actividades del taller de la familia. Para mí es importante porque nos enseña sobre los valores para la familia, nos ayuda mucho para poder entender los hijos. Asimismo, la fundación llegó una vez más al municipio de Marsella y Belén de Umbría, Rizaralda, para ayudar a quienes más lo necesitan, con mercados, actividades y aprendizajes, mediante estos importantes eventos que tuvieron como propósito promover y fortalecer los valores en la familia. Esas enseñanzas son muy importantes porque nos llevan a poder ser felices en el hogar. La fundación también llevó felicidad a las familias del departamento Valle del Cauca. En la unión disfrutaron de una tarde muy emotiva, con shows musicales, regalos y un nutritivo refrigerio. Hoy en este día aprendimos a aprender a dialogar, aprender a compartir con ellos, aprenderles a dar el apoyo cuando más lo necesitan a nuestra familia y allegados. Igualmente, en un evento acompañado por la generosidad, familias del municipio de Cartago, Valle del Cauca, recibieron mercados, participaron de las actividades programadas, que tuvieron como propósito resaltar los valores para fortalecer la convivencia en los hogares. Era muy grande porque necesitábamos, digamos, en el hogar, esa ayuda económica. Aparte de eso, es algo muy importante también. Y el refrigerio, todo, me pareció todo muy bien. En los municipios de Zarzal, Anzerman Nuevo y Caicedonia, en el departamento del Valle del Cauca, los beneficiarios también vivieron una tarde en familia durante el evento de entrega de mercados, aprendiendo de los valores como la generosidad y la comunicación asertiva. marialuisa.org